Bueno, los condensadores, lo que hacen es acumular electricidad y lo bonito de los condensadores es que si ha dado la resistencia, los circuitos con condensadores son parecidos lo único que son al revés que es la resistencia cuando están en serie el total es uno partido cada uno de ellos ¿te acuerdas la resistencia o no? que cuando están en serie se sumaban y cuando son en paralelo se suman como si fueran resistencia en serie y es aquí cuando están en serie, el voltaje de cada uno es Q partido el condensador la capacidad del condensador la carga y la intensidad que recorre Q es la carga y trae el tiempo cuando están en paralelo el voltaje es igual para todos los condensadores y la carga total es la suma de las cargas no me diga borro no me diga borro ¿porro? no 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.